De la Rosa de Guadalupe De trabajo este programa para juzgar a las personas de un tema que no conocen Pienso que solo se fueron a los eventos que se realizan de anime y manga Donde en realidad se actúa de la manera en que el personaje de Namiko de dicho programa actúa En lo personal se me hace una ofensa que la gente vea los tacos de esta manera Y no los anime, como nos llaman en este programa Y lo peor es lo que hizo Televisa con este tema Que además de demostrar completa ignorancia y prejuzgar a la gente Lo peor viene después, lo que causó este capítulo en las personas Al inicio hubo muchos usuarios en Youtube que se molestaron e indignaron con dicho capítulo Pero llegó el momento en el que todo se descompuso porque horas más tardes Mismos usuarios de Youtube e incluso de Facebook que ya prácticamente elogiaron al programa personajes Y la actuación de estos mismos Diciendo cosas como La chava Namiko está muy guapa ¿Dónde consigo el traje de Namiko? Por favor dígame dónde compro el soundtrack que aparece en el capítulo La mamá de Namiko está bien sabrosa y que estuvo bien que se disfrazara Y no sé cuántas cosas más Incluso en Facebook hubo una O varias personas que hicieron cuentas con el nombre de Namiko Su amigo vestido de Goku Su mamá, su abuelita Es más, hicieron parodias de un opening de Sailor Moon con la voz de la chava ¿Cómo pueden destrozar el anime de Sailor Moon con esta clase de cosas Que solo demuestran mucha ignorancia? No obstante de esto, la audiencia o rating de este programa Alcanzó niveles que jamás había visto ¿Pero por qué? Por el morbo de ver qué es lo que ponen acerca del anime y manga Porque creo que la mayoría de nosotros lo vio por ese motivo Pero yo me hago una pregunta ¿Qué acaso la gente no vio el insulto y la falta de respeto Que dio entender literalmente Televisa acerca de nosotros los otakus? Creo que no ¿Por qué? Si hubieran visto la realidad del mensaje que quiso dar Televisa tocando este tema Sea todo completamente distinto ¿En realidad qué quiso decir Televisa tocando este tema? Que todos los amantes del anime y manga somos tontos, estúpidos e ignorantes Que es una tontería que nos guste el anime y manga Sea la edad que tengamos Y que ellos tienen el control de nosotros Y que nos pueden lavar el cerebro Ya que nos pueden insultar, mangonear Y uno hasta los alaba Pero como dijo Horacio Villalobos en su programa de Farándula 40 La culpa no es del indio sino del que lo hace compadre Porque no es tanto la culpa de la televisora Que en realidad tiene mucha culpa Sino de todos nosotros que la vimos Y le dimos rey a esta clase de programitas Y no es que no tenga sentido del humor Por lo que presentó dicho programa Es más bien una cuestión de dignidad Porque nadie tiene derecho a vernos menos o a menospreciarnos Porque Televisa no lo hizo con la intención de que uno se riera de las cosas Que uno como otaku hace o llega a hacer en algún momento Lo que hizo fue burla Una falta de respeto Tanto para nosotros como a la Virgen de Guadalupe Pero ustedes sabrán que hacer Esto es solo una humilde opinión y crítica de una servidora Sé que cada uno de nosotros tiene puntos de vista diferentes Y lo respeto Pero tomen en cuenta los insultos y la bajeza en la que nos puso Televisa Les invito a que lo vean de nueva cuenta el episodio Y concienticen Pero de verdad No solo porque tocan el tema del anime, manga, cost, player Y todo lo relacionado se cieguen Porque creo que nadie por ningún motivo o razón nos denigren Y lo peor de todo es que caigamos en esta clase de jueguitos estúpidos Y nos enajenemos al grado de hacernos cuentas de Facebook Pedir información acerca de los actores Que solo son eso, actores Y seguramente ni les gusta el anime Ellos solo lo hicieron por dinero Y además porque ellos piensan Lo logramos, los insultamos Y todavía nos alaban Piénsenlo bien Pero si siguen queriendo tener esa idea equivocada Adelante Se les respeta Pero también respete mi punto de vista Porque yo no me dejo influenciar por la televisión Sea cual sea la televisora Aquí está Como dentro del mismo capítulo La misma gente nos denigra e insulta Nos dicen cirqueros raros Y nos manejan como locos Y ni siquiera saben pronunciar la palabra ¿Cómo puede ser posible que la misma chava Perla No tenga vida propia? Decir que su misión Dense cuenta del mensaje que quiere dar a entender este programilla Que además los Pocky son galletas de chocolate Y no le dan poderes a nadie Y que mucho menos son alimentos Y no todos los amantes del anime somos adolescentes Por si no lo sabe Televisa La mayoría de las caricaturas japonesas no son para No son congresos Son convenciones Y cuando cantan el karaoke japonés Las imágenes que ponen en la televisión no son anime No solo porque tienen ojos grandes Quieren decir que son de Japón Además no somos tribus Lo único rescatable del programa Es cuando se pide respeto a nuestros gustos Así como nosotros respetamos a los demás Yo quisiera saber por qué No hicieron otro tipo de crítica No sé Los reguetoneros Yo no tengo nada contra nadie Y por último Piensen en lo siguiente A partir de ahora ¿Cómo nos ven los demás? Sobre todo los que nos odian Y los creadores de grandes animes y mangas de Japón Después de tan grande muestra de ignorancia Gracias por ver el video ¡Gracias!